Bueno, simplemente al haber tomado conocimiento de la sustanciación de una causa en su contra, donde estaban siendo sospechados e investigados, lo cual emergió claro a través del allanamiento practicado en el domicilio, con resultado negativo, porque buscaban documentación, anotaciones, etc. Relativa a la denuncia, no encontraron nada de eso, llevaron tres celulares. Y bueno, por eso es que aconsejé presentarse espontáneamente, en primer lugar, para demostrar su voluntad de estar a derecho, de someterse al procedimiento, también designando defensor para tener acceso a las actuaciones, y pidiendo copia completa del legajo de toda la documentación, audio, CD, etc. Que obren en la misma. ¿Quién hizo la denuncia? El apellido es Rumite. Es un contratado que tenía, digamos, cuando la señora Saez ejercía el cargo de concejal, a todo concejal se le adjudican dos contratos para elegir colaboradores. Bueno, uno de esos contratos lo tenía Rumite, desde hace tres años y medio, aproximadamente. Al cesar, ella como en el cargo de concejal, esos contratos se caen, ya como secretaria no tiene facultades para tener colaboradores. Bueno, al comunicarsele esto a este señor, él mismo se negó, quería que le prorrogaran, que le dieran un nuevo contrato en otro lugar. La responsabilizaba a Saez de conseguirle ese nuevo contrato, cosa que no podía hacer. Además, siendo público, de que cuando se va un concejal se van sus colaboradores. Y bueno, ante ello, presionó para quedarse contratado, en la idea de lograr hacer antigüedad para luego acceder como personal de planta permanente.